El Salvador se ha convertido en el primer país de Centroamérica en eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla. El ministro de Salud justificó la medida bajo la condición sanitaria que el país tiene en cuanto a los contagios del COVID-19. Al ser El Salvador un país de bajo riesgo, puede tener la oportunidad de no tener obligatoriedad en el uso de la mascarilla y de que de esta manera todos los salvadoreños practiquemos voluntariamente el uso o no de este insumo que es de manera de protección y que ha estado demostrado. La medida que ha sido calificada como preocupante por médicos entrará en vigencia a partir de mañana 22 de abril e incluye a estudiantes de centros educativos públicos y privados, así como a usuarios del transporte público. El sitio gubernamental detalla que el 20 de abril solo se reportó una persona fallecida a causa del virus, sin embargo, no presenta actualización de los casos positivos.